La indefinición por las diferencias en la modalidad de primarias a aprobar en la ley de partidos tiene sumido al Partido de la Liberación Dominicana en un limbo en el que su comité político cumple esta semana cuatro meses que no se reúne. Para Alberto Vázquez, quien es miembro de ese organismo, es viable que se retomen dichas reuniones, aunque confirmó que aún no tiene fecha. La ley de partidos también depende de la falta de criterios divergentes que tienen los partidos políticos. Llámese Partido Revolucionario Moderno y sus principales líderes, llámese Partido Reformista y sus principales líderes. De manera pues que la aprobación o no de la ley de partidos no solamente depende, posiblemente, y hay que descartar y hay que afirmarlo así, posiblemente el PLD es el que tenga la carga, la mayor responsabilidad por tener la mayor cantidad de senadores y diputados de la aprobación de la ley de partidos. Nosotros esperamos, la dirigencia del PLD, los ciudadanos, que si el presidente convoca a una nueva legislatura, eso implique que la ley de partidos se retome otra vez y que sea aprobada, porque se hace necesario para que un proceso electoral que se avicina venga con nuevas reglas. El presidente del PLD está sumamente claro en eso. Habrá que ver si los demás partidos políticos también se unifican para poner cónsono con uno y otro, con lo que son los puntos a tratar en la ley de partidos en el Congreso Nacional. Mientras que Juan José Rosario, quien es también miembro del Comité Político del PLD, reconoce que esa organización política es quien mantiene en el limbo la ley de partidos. Entonces, la creación de la ley de partidos y del régimen electoral es una necesidad. Y hubo una reunión la semana pasada con los presidentes de los partidos políticos. El juego hay que reconocer que ha estado trancado en el PLD, en su alta dirección. Y nosotros esperamos que más temprano que tarde se pongan de acuerdo para que finalmente vaya al Congreso y en el Congreso se apruebe la ley de partidos y el régimen electoral. Es una necesidad federal, y la población está clara prácticamente que hay que aprobar esa ley a los fines de que los partidos políticos estén sobre la base de una norma en el sistema, que no existe una ley de partidos. NTN, Robinson Polanco